Bueno señores, ya los fogones están prendidos. Se vean para que siempre haya que le rigo. Ya. Estamos cogiendo un colorcito bonito. Yo lo que soy yo, a los años me estoy duchando. Pues estoy bien, no tengo cosas malas. Como antes lo hacían en el campo, así cocina Doña Antonia. ¿Cómo es Doña Antonia? Está cogiendo un color bonito. Señores de arroz, tiene un olor, vea. Que si usted estuviera aquí, eso es a campo que huele. Señores, estamos aquí en la cocina de Doña Antonia. Hay un pollo. Lo vamos a guisar ahora. Quite el agua para pelarlo. El nieto de ella, pues, nos trajo un pollo. Y... Vamos... A mostrarle el proceso. Denle like al video. Suscribanse y díganos desde donde nos ve. Desde qué país. Desde qué país. A los cañones. Si le echa sal al agua, Le levanta a los cañones de la pluma. que es mucha para que pueda así de un ojo me quemo ok yo ya llegué así a ese momento ahora si cae esta es la crecha me voy a poner aquí aguanta el sol ya yo te hago la cosa yo no me recuerdo de mi ya pues ahí el agua no salgas de agua no salgas de agua no salgas de agua pero levanta de una vez oiga señor estamos acá doña Antonia no va a irse de pollo agarró su nieto tengo todos los sazones ya tiene todos los sazones aquí un pollo criollo vieja pues esto se cocina más fácil vieja estamos quedando rápido ella hace muchos dulces y maní se ha comandado con la ropa y como tu va mamá yo haciendo la ropa y las lavadoras por eso es porque ya vende dulce maní muchas plumas muchas plumas por ejemplo los animales ya y ahí a mí le quité pollito para pie y los corto o sea tiene 18 huevos tiene esa gallina ahí hecha y parece que se llaman prípica ahí huevos que se le echan el como se le rompiendo pero que ella es la cabeza ella esa es y ahora voy a ponerse una cuerda y esto es y aquí el 3 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 19 19 20 piscando el pollo wow ahora yo le quito el cuero cuando lo acabo de picar esta saludable ese pollito Antonio esta todo en salud enciende que usted ve que vos en tanta si esta bien ese pollo y ya estamos lavando el pollo un pollo criollo que Antonio va a guisar con arroz blanco y ya estamos lavando el pollo vamos que andemos vamos que andemos ahora ellos están echando un poco de sazón líquido tradicional los dominicanos conocen bien este sazón ese sazón antes se compraba detallado detallado en vasito antes también lo vendían y doña Antonia esta sazonando la carne mi gente ah en agua usted lo pone ese si en un poste con agua y no es dura mucho pero que ellos lo cuentan no ponen ahí nomás la soja ah ok ellos lo traen limpio ellos lo venden limpio que vean para que siempre es algo que les digo ya señores ahí está sazonando de la manera tradicional como antes lo hacía en el campo así cocina doña Antonia así cocina doña Antonia a 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 nunca hay que más mi gente, suscríbase al canal no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya el arroz se está secando mi gente ya, púlgale señores, así va el pollo criollo que estamos haciendo aquí donde Antonio doña Antonio lo está guisando, yo le he roto tapado, estamos esperando que la carne esté para darle para abajo a esto mi gente está fuerte el humo, está cogiendo un colorcito bonito yo soy yo a usted, a los años estoy guisando, estoy bien, no tengo cosas malas, nada más que no me enferman los primos, no con esto, esta cosa, ahora que va a coger gustro, vea, así es que se lo hace y yo le doy a la gente, ya es que se lo hace, ya es que se lo hace yo soy yo que no sé, ya como lo dice en medio y ahora está ahora está y escuchar ya no sé cómo está no suerte bueno con ese color y citó que ya tiene está bueno que quede todo y vea lo bonito que esta señora miren que color tiene ese pollito un pollito criollo hecho por doña Antonia están casi comiendo señores de arroz tiene un olor vea que si usted tuviera aquí eso es a campo que huele me acuerda de mi infancia mire que cosa más bonita hecho por doña Antonia digan que no tuvo que buscar esta no no quiso que buscáramos otra cocinera mi gente ya dijo yo cocino tranquilo hay una una bebida y le dijo ella me juntara un fogón sabiendo que uno tiene que atender ya no le agradecemos de verdad yo voy a meter ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi señores y así quedó un pollito criollo guisado guisado por doña Antonia y un arrocito blanco al estilo del campo recordando la vida del campo ya ustedes saben suscríbase al canal y gracias a todos los colaboradores gracias a todos así es pues doña Antonia le manda saludos a todos gracias a todos todos mis portadores que están importando conmigo amén de arena cada uno muchas bienes que doy gracias con esta visita mire que estoy prepara ese pollo esa rosita yo no se quedo bien porque eso fue corriendo no esta bueno esta muy bueno amén y todos van a comer se van a servir ahora así es pues ya ustedes saben mi gente señores miren miren como eso quedó ese pollito criollo ya siga sacando adiós no se caen sin pechuga ya señores miren así quedó esta comida de doña Antonia ya ahí le sacó la de su esposo y nosotros nos vamos a servir ustedes van siguiendo ahora ok y hago esto en la cola